Aumentar la conectividad de parches de bosque que están separados, en este caso por carreteras, voy a implementar este proyecto que es de puentes arbóreos, que es muy sencillo, básicamente hacemos esto, atamos mecates a dos lados de una carretera, de árboles fuertes que estén a los dos lados en el área derecho de vía, y esos mecates que están atados de un lado al otro, los árboles ayudan a que los animales no necesiten cruzar por debajo, poniendo riesgo a su vida, sino que cruzan por arriba, y así evitamos accidentes y los animales pueden moverse de un lado a otro. Así trabajan los miembros de OSA Conservación en un proyecto de puentes colgantes, para evitar que especies arriesguen la vida cruzando carreteras en el sur del país. La protección del mono araña es uno de los objetivos de este proyecto. Decidimos implementarlos en el área donde estamos trabajando, también un poco por una preocupación, que tenemos una especie focal que es el mono araña, que es una de las especies que se ve más afectada por la fragmentación, y estábamos buscando qué estructuras podíamos probar, testear, que funcionen para esta especie. Actualmente no existe ningún registro de que los monos arañas crucen carreteras usando ese tipo de estructura, entonces en realidad también es un proyecto de investigación, nuestra organización trabaja mucho haciendo investigación para encontrar cuáles son las soluciones a los problemas, y todavía seguimos buscando esa, porque por eso seguimos testeando diseños, le vamos incorporando como otro mecate al puente que ya instalamos a ver si con eso el mono araña se anima a cruzar. Pero bueno, por ahora lo explora, lo mira, juega un poquito, pero no quiere cruzar. La lista de animales que usan estos puentes colgantes viene en aumento, dejando claro la importancia de la iniciativa. Sí tenemos 11 especies ahora que están usando los puentes para cruzar, y los animales que más les gustan, que desde el momento uno que los pusimos los estuvieron usando, es la martilla y el cerro de balsa. Esos son los dos animales que más más lo usan, pero también tenemos dos especies de mono, entre ellas el capuchino y el mono tiquín, que también lo usan frecuentemente. En este proyecto, la cifra de puentes colgantes instalados llega a 17. Ocho de ellos están en la carretera que conecta Rincón y Karate, y justamente a lo largo de esa carretera, si alguien la circula, van a ver que hay como diferentes diseños, hay hasta diferentes colores de mecates. Entonces justamente la idea era esa, bueno, ver cuál de todos esos es el más efectivo, eficiente para la fauna que habita este lugar. Y después tenemos unos cuantos que los instalamos en carreteras internas a nuestra propiedad, que eso lo hicimos en un inicio para testear, para probar, para aprender nosotros también de este proceso, porque somos nosotros mismos los que lo instalamos. Nosotros escalamos los árboles con un sistema muy seguro que tenemos, de cuerdas, y nosotros mismos los atamos a los árboles, y bueno, eso fue un proceso de aprendizaje, y lo empezamos justamente en nuestra propiedad, y luego lo extendimos a esta otra carretera, y nuestro objetivo es poder extenderla. Las cámaras trampa dejan imágenes espectaculares de especies aprovechando el proyecto. Pasan cosas muy divertidas en esos puentes. De hecho, sí, nosotros ahora estamos, antes habíamos puesto una camarita trampa de un lado, ahora estamos poniendo de los dos, porque también nos interesa ver los intentos. En esto no te compartimos intentos, pero sí animales que como se intentan y no se animan, y eso es parte del comportamiento que queremos conocer para ver cómo mejorarlos, porque también nuestra idea no es solamente dejarlos ahí estáticos, sino ir modificándolos justamente para que más animales lo puedan usar. Entonces, sí, no, las martillas, hay un video que está en nuestras redes que están como dos jugando con el puente y los sacuden como unas locas así al mismo tiempo, que no sabemos qué están haciendo, si testeando a ver si se rompe o jugando entre ellas, pero, y ahí después cruzan. Y muchas veces también se ve esto, como un animal llega, explora, no se anima, llega a ese día siguiente, explora, se anima a cruzar un poco, ya ve que es seguro y cruza del todo. Vimos monos cruzando con cría, o sea, que evidentemente, bueno, los animales que se animaron por dicha siempre fueron historias buenas, nunca pasó nada raro. O sea, animan o no se animan, pero nunca pasó nada malo y por suerte siempre han cruzado exitosamente cuando intentaron. Una iniciativa que busca la protección de la fauna en la península de Osa.